¿Por qué voy a esperar si es una carrera? Lo acabo de decir ¡Oye! ¡Lo siento, Mai! ¡No! 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 ¡Víctor! Ese me ha reventado el coche Bueno, chicos Yo ya he dado media vuelta Ay, lo malo es que me ha tocado una chusta de vehículo ¿Pero que ya ha cambiado de coche? Sí, sí, he cambiado de coche ¡No! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¡Me ha esquivado el asqueroso! Espera, a mí no me esquivo Esto no ha sido lanzallamas o algo ¿Qué? ¡Claro! ¡Que te esquivo, chaval! ¡Ay, mira! ¡Con la moto te acabo a volar! ¡Pero que me ha... ¡Que me ha reventado con la moto! ¡Mira, mira, mira! ¡Que tengo un lanzallamas! ¡Yo hubiera sido un lanzallamas! ¡A ver, pruébalo! ¿Quieres caminar? ¡Víctor! 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 ¡Mira que le quemó! ¡Que me está que arde, Víctor! ¡No! ¡Esto es en llamas! Tengo un lanzallamas pero no funciona, ¿no? ¡Dejadme pasar lento! ¡Que sí que funciona! ¡Dimba, tú tienes un problema, eh! ¡No, pero que se va corriendo! ¡Que se va corriendo la rata! ¡Y se ha caído el Mike, chaval! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí, bueno! ¡Uy, ahora qué, eh! ¡Pues ahora te has caído! ¿Ahora qué? ¡Ayúdame, Mike! ¡Ayúdame, Mike! ¡Ayúdame, Mike! ¡Ayúdame, Mike! ¡Ayúdame, Mike! ¡A ver, antes me has ayudado con un choque de bros! ¡Pero ahora yo te voy a ayudar con otro! Tranquilo, tranquilo, ya me he caído yo solo. ¡Eh, eh! ¡Te paso por encima! ¿Pero qué haces ahí parado? ¡Inútil! ¡Y el tío va a marcha atrás! ¿Quieres quitarte? ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Pero me cago en ti! ¡Víctor! ¡Que nos va ganando de paliza! ¡Pero espera, espera! ¡Hay que aparecer antes de que llegue a Zenith a reformarse! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Dónde está Zenith? ¿Ya se ha... ¿Ya se ha transformado? ¿Dónde está? ¡Me he ido! ¡Me he ido más atrás! ¡Para reventaros, papus! ¡Ah! ¡Que ha vuelto! ¡No, no, no! ¡CHOQUE DE BROOOOOO! ¡No, no! ¡Eso no es un choque de bros! ¡Y encima se cae también el inútil! ¡Vayamos, papus! ¡Ahí va, llevo, llevo, llevo! ¡El que está ahí a Zenith! ¡El que está ahí! ¡Estoy alento! ¡Ya lo sé que está ahí! ¡Ya lo sé que está ahí! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No puedes contra mí! ¡No puede, Mike! ¡No puede! ¡Nadie puede contra la Zenith! ¡Y se vuelve a caer! ¡Hola, Tim, cuidado! ¡Cuidado por lo que es por aquí! ¡Dejadme, dejadme, dejadme! ¡Dejadme! ¡Me quiero llegar algún día! ¡Lona, Zenith! ¿Te has convertido en otro coche? ¿Te lo has pasado? ¡Sí, sí, sí! ¡Ibas a venir con el vuelco de coches, ¿no? ¡Lo siento, Timba! ¡Lo siento! ¡Me cago en tu prima! Si estás bien, te has caído. ¡Allá, mamá! Adiós. ¡No! ¡No! ¡Vente, vente, Mike! Ahí voy. ¿Qué? ¡No! ¿Tienes un tanque? ¡No! ¡Tengo un peinado de tanque! Me ha matao, me ha matao. Me ha matao el peinado, se ha caído. ¡Sigo a Vitrificlo! ¡Deja de pasar! ¡Voy con mucha mucha depestaja! ¡No, no, no me das, no me das! ¿Que no te doy? Pues creo que sí que te da, ¿eh? ¡Pelea de tanques! Pelea de tanques A ver esto no se resuelve a golpes Esto se resuelve al pujón Toma Pelea de tanques Toma Maika Me rindo Me rindo Gracias Gracias Sabes lo que pasa Timba Que yo si que no te dejo Cuidado Timba Para Para Si tienes mucha vida No me vas a matar con eso Mira El karma Me cae a disparar Maika ayuda más te exploto el tanque Te lo exploto eh Te lo aseguro Pero que tipo de ayuda es esa No 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 Intenta salir A ver si puedes No me Hago ese Es que si no es el tanque No lo tiro No 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 ¿Qué te ha pasado, tipa? No, no, Mike, Mike, Mike ¡Que te has dicho de la vida! ¡Me cago en tu prima! Contra pincho ¿Quién pincha más? Venga, va, me parece que corre detrás ¿Cómo que detrás? ¡No! De vosotros ninguno Ahí está, ahí está ¡No! ¡Que voy! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Me han caído todos! ¿Por qué veo un granado? ¿Quién va primero, eh? ¡No me des! ¡Se mata solo! ¡Que te has matado tú solo! ¡Que buena, Víctor! ¡Gracias, Víctor! ¡Es que estáis jugando para que gane a Zenix! ¡Pero que yo te lo quiero pasar! ¡Ah! ¡Más que vao! ¡Llevo 3 años con el camión del pincho! ¡Aquí, aquí! ¡Te he pasado por debajo! ¡Somos buena gente! ¡Me lo pasoo! ¡Pero que no es la meta todavía! ¡Que ahora tienes a todos los camiones en contra! ¡Ahora tienes a todos los camiones en contra! ¡No! ¡Tú pita! ¡Quítate en medio! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Temos el mismo coche! ¡Eh, que me dan las llamas! ¡Ven aquí, que te planeo! ¡Quítate! ¡No! ¡No, quítate! ¡Te he querido pitar y he encendido el propulsor, tío! ¡Te quería pitar! ¡Quítate, viejo! ¡A volar! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡No! ¡A volar otra vez! ¡A volar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Casi me paso toda la pista! ¡Que le besen los pies y se conviertan! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ahora volamos! ¡Y me lo pasoo! ¡Que me lo pasoo! ¡Que me lo pasoo! ¡No! ¡No puede sero! ¡No puede sero! ¡Me lo he pasado por lo alto! ¡A ver, a ver! ¡Sí, sí! ¡Ya no te espero más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué te ha pasadoo? Me ha explotadoo, ¿no? Me ha explotadoo. ¡Un poquito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo pasoo barando! ¡Es la mía! ¡Me lo pasoo yo! ¡Me lo pasoo yo! ¡Aquí! ¡No! ¡Vale, perfecto! ¡Adiós, Atenix! ¡Y mi momento! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado encima! ¡Me cago en ti, Víctor! ¡Me lo pasoo igual! ¡Me lo pasoo! ¡Me lo pasoo! ¡He explotao! ¡Me lo he pasadoo! ¿Qué te ves en ese camino? ¡Vais todos con supercoches! ¡Dejadme de ir a la meta! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Voy delante? ¿Voy delante de todos? ¡Ay, sí, sí! Me lo pasoo! ¿Qué tienes detrás? Pero estas atascado! ¿Que llevo a la meta? ¿Que llevo a la meta? ¡Si, sí! Vas a llevar! Solo tengo que esquivar a Atenix ¡O heroice está detrás también! Si tengo propulsion! ¿Que vas a hacer tu propulsion? ¡Veo la metaa! ¡Veo la metaa! ¡A ver si te lo pasas! Que me va a saber Timbala... Pinchalo Timbala... ¡Vaya por ti! ¡Te lo has pasado! ¡Atenix! ¡NOOOOOO! ¡Atenix! ¡Acta en Instagram! ¡Adiós, adiós, adiós... ¡No nos pasa! ¡No nos pasa! Sí me ha parecido nunca estaría apareciendo... ¡No puedes aparecer, no puedes aparecer! ¡Y a travesao! ¡Encalado! ¡Suscríbete!